Pablo Moreno II, en la... Bueno, contame cómo te sentiste, cómo fue la carrera. No, la verdad me sentí bien, por mala suerte me toqué con el ras bajote y bueno, se me sale la cadena y ahí pierdo un poquito, lo pierdo un poquito, se me escapa, pero bueno, bien, el circuito está hermoso, la verdad que el laburo que hicieron en el circuito, muy bueno, la verdad que muy contento y bueno, espero que se sigan haciendo carreras porque la verdad, es muy lindo el lugar y está muy cerca para todos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Claudio.